Muy buenas noches, hoy es una noche muy especial porque se disputa una de las finales más esperadas del año, Ricardo. Andrea, muy buenas noches, realmente estamos felices porque se vive una final histórica del fútbol colombiano. Nunca antes Atlético Nacional y Millonarios se habían enfrentado en un duelo directo, discutando un título, definiendo un título, y esto se ha dado en el primer semestre de este 2023. La fiesta arrancó desde la fiesta local, que es el cuadro atlético nacional, frente al mejor visitante de la temporada, que es el equipo de los Millonarios. Encontrémonos en nuestra sección deportiva. Mientras tanto, aquí están las tres noticias que mueven la agenda informativa. Andrea, Johanna, tiene la palabra. Día de fiesta y cómo no, Richie, si acabamos a vivir una de las finales más importantes de los últimos años, del último tiempo, mejor dicho. Más de 40.000 espectadores esta noche aquí en el Estadio Atanasio Girardot. Una noche totalmente verde porque... Mostrarles a ustedes un poco de este ambiente y los invitamos de paso para que vean el partido a través de Win Online. Es así de fácil. Sí, será un partido y un duelo de poder a poder entre dos grandes, históricos y representativos equipos de nuestra liga. Se han enfrentado, se ven enfrentado en un duelo directo, bueno, es parte de la fiesta, ¿no? En un duelo directo definiendo un título de liga. Se enfrentaron alguna vez en una Merconorte, otra vez en una final de Copa Colombia. Hoy en la noche hay más de 43.000 personas que van a disputar esta final, una de las más de fútbol colombiano. Camero está desde el 2020 con Millonarios, todo un proceso. Además, ha encontrado a los jugadores para reemplazar a los que se le van. Y por el otro lado, tranquilo, tranquilo, Paulo Antuori. Sí, que no han necesitado jugar bien para ganar. Esa es la realidad. Creo que él lo sabe, él es consciente y ha defendido eso, ¿no? El estilo que hasta ahora ha podido encontrar en el cuadro atlético nacional. Un estilo que además es respaldado por los buenos resultados. Bueno, Richi, una pausa. ¿Le tocó a usted? Sí, vamos a hacer una pausa. Desde el estadio de Tanda de San Gilardo, ustedes no se muevan, no se muevan. Ya regresamos con más información de esta finalísima del fútbol colombiano. Volvemos. Fuertes medidas de seguridad, Andrea. Yo creo que tendríamos que pensar en el buen comportamiento del público. Así es, y hacemos un llamado a la tolerancia, al respeto, a la no violencia, porque esto al final, Richi, es un deporte. Le voy a decir algo, como la tierra llama, pues saludemos a Chirly Salazar. Sí, Chirly Salazar en el estadio del Campín, porque no solo estamos pensando en esta final, sino en la final, ¿no? De regreso, en el juego de regreso, en el juego de vuelta, el próximo sábado en el estadio del Campín. Chirly. Hola, ¿qué tal? Pues en Bogotá también. Gracias. Invitamos sobre todo a la no violencia, sobre todo, Richi, en los alrededores del estadio. Sí. Porque a Medellín vino mucha gente de Bogotá y pasará lo mismo en Bogotá. Mucha gente de Medellín. Sí, sí, se da. Y que se juegue en medio de la... Estamos en plena vuelta a Colombia. A ver, ¿y ganó? Y ganó el mismo. El mismo. El mismo. Bueno, Richi, se acerca la hora. ¿Ya nos vamos? Sí. Los grandes equipos y los grandes hinchadas, insisto, no hay favoritos para el juego de esta noche. Es más, ¿sabe qué dicen las casas de apuestas? ¿Qué? Que todo se podría... Agradecemos a Win Sports por esta posibilidad de estar acá desde la cancha y los invitamos a que vayan ya. Win Sports Online. Win Online. Ahí ustedes pueden ver el partido y no se pierden nada de esta fiesta que va a estar espectacular. ¿Y saben qué? Sí. Encontrémonos siempre. Encontrémonos siempre. Chao. Chao, chao. Aquí a través de Rosene. Chao.